El siguiente programa es clasificación A, para todo público. Dirección de Espectáculos Públicos Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. El siguiente programa es clasificación B, para mayores de 12 años. Dirección de Espectáculos Públicos Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. El siguiente programa es clasificación E, para mayores de 21 años. Dirección de Espectáculos Públicos Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación.